Atención tuja, un solo niño, un abujo Atención tuja, un solo niño, un solo niño, un solo niño, un solo niño Atención tuja, un solo niño, un solo niño, un solo niño, un solo niño Atención tuja, un solo niño, 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 un El sonido a mi vela, a que me la vivirá El sonido a mi vela, a que me la vivirá El sonido a mi vela ¿Qué escucha esto Ricardo? El sonido a mi vela El sonido a mi vela Fuerte un aplauso para EO Company desde Puerto Rico La juventud de Puerto Rico dice presente El sonido a mi vela ¡Ah! De Venezuela y Santo Domingo, Dariel Hittierna Uno entras en su clase social Así ella no me dañe de amar Visto que ellos no te comprarán centrar Y tu madre suspenderá Por las cosas del Avento Y tu madre suspenderá Triste del castigo, triste del pobre y el trigo Cuando se hagan y se sepa del amor Ya no sirve, pero sinceramente Encontrarás Felicidad No, yo quisiera salvar a esta distancia Y esta de mi pata 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 Por la verdad Ponerte y la boca toca a tu puerta Y nos damos cuenta Del corazón ¡Sangado! 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 Porque el amor va a ser de repente Vamos a ir de dos El amor va a ser de repente La naturaleza brinda Que si tiene nada mal Si es verdadero No te deja de ser tuyo No deja de ser tuyo Pero es la tierra Lo que muestra brinda No hay posición social Que acabe con ilusión ¡Suscríbete al canal! 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 Tu y yo al calzón ¡Quitao, quuitao, quuitao! ¡Ale! ¡Pero bueno! ¡Sin reservas! Este amor con miel y unos ideales Este amor con besos fielos ¡Eronicos! Este amor se defiende Al calzón ¡Quitao, quuitao! Tu y yo al cemitério Sita, quuitao ¡Oye, mira! Que tu y yo al calzón ¡Acazón, quuitao! ¡Ajá! ¡Pero bueno! ¡Que lo que pasa! ¡Que lo atrasón, quuitao! ¡Que lo atrasón, quuitao! ¡Que lo atrasón, quuitao! ¡Oh! ¡Que lo atrasón, quuitao! ¡Que lo atrasón, quuitao! ¡Que lo atrasón, quuitao! ¡Aquí yo al calzón, quuitao! ¡Vamos a las ojitas! ¡Que lo atrasón, quuitao! ¡Acazón, quuitao, quuitao, quuitao! ¡Eh! ¡Gracias! 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 Cuando conocía María María era muy graciosita y ahora que no se pinta ya no luce tan bonita María ¡D觀te los labios María! ¡Gracias! ¡D觀te los labios María! ¡Gracias! Que lo que pasa María ha sofrido un desengaño Y al transcurrir de los años, ya no luce tan bonita María Ya no se vive en la calle María Así que te pinte los labios y que se deje de bobería Píntate los labios y venga a bailar el sol María de sol, no lo cumple esa razón Y al transcurrir de los años, ya no luce tan bonita María Y al transcurrir de los años, ya no luce tan bonita María Los labios y que se deje de la tierra Y al transcurrir de los años, ya no leuce tan bonita María Y al transcurrir de los niños, ya no luce tan bonita María Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.